En tiempos de cuarentena, vamos a conocer las respuestas a varias inquietudes, inclusive los propios televidentes a través de las redes sociales, junto al doctor Alejandro Bernabé, quien es el jefe de área de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Privado de Comunidad. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por ayudarnos un poco a responder las preguntas en esta situación que no es fácil y que además es nueva para todos. Y es un desafío, es un desafío frente a este experimento social a gran escala que tenemos, ¿no? Nunca antes ha habido la experiencia de una cuarentena a nivel mundial, donde todos estemos guardados en todos los países, ¿no? Por lo menos de Occidente. Sí, me imagino inclusive para los profesionales tampoco debe haber mucha bibliografía para poder consultar este tema. No, lo que sí sabemos es que en realidad se generan las mismas situaciones de alarma que en otras situaciones donde está en riesgo o donde puede estar en riesgo la vida, ¿no? Entonces, la ansiedad general, digamos, que se genera es el sistema de alarma que se pone en marcha frente a una supuesta situación de peligro. Entonces, el desafío fundamental es manejar la ansiedad y el estado de ánimo y en una segunda etapa tratar de procurarse un mayor, un bienestar por lo menos general para que haga estos días de cuarentena, de aislamiento lo más tolerable posible. Doctor, estamos en una de las ciudades con más adultos mayores del país y muchos de ellos también viven solos. ¿Cómo se hace para asistir al familiar que hoy por hoy tiene que estar cumpliendo este aislamiento y además pertenece a este grupo de riesgo? Bueno, la pregunta que me hacen es fundamental porque ellos son un grupo de riesgo en distintas situaciones, no solamente desde lo físico, sino justamente desde lo psíquico. Por lo tanto, es muy, muy importante que ellos se sientan acompañados. Entonces, por un lado, proveerles los medicamentos y los alimentos que ellos van a requerir durante estos días. Y por otro lado, tener un monitoreo constante de ellos a través de llamadas telefónicas o a través del WhatsApp, por lo menos una o dos veces por día para ir acompañándolos. El acompañamiento de los mayores es fundamental. Y simplemente con el hecho de que ellos sepan que van a recibir la llamada de sus hijos, de sus nietos o de las personas que tienen a cargo su cuidado, eso los tranquiliza mucho. Bien. ¿Y cómo hacemos con los chicos? Porque está la tarea que mandan, por supuesto, para el hogar, pero después también hay muchas horas libres y en muchos casos en lugares reducidos, ¿no? ¿Cómo trabajamos el estrés también con los menores? Bueno, lo primero, lo más importante es nosotros poder manejar la ansiedad, porque en realidad los chicos van a percibir lo que los adultos mayores que están acá a su cargo están sintiendo o están presintiendo o percibiendo, ¿no? Entonces, manejar uno la ansiedad, el temor, la angustia y poder transmitirles a ellos tranquilidad. Procurarles un orden, sobre todo, ¿no? Una rutina que haga que puedan tener un orden para despertarse, una hora para comer, una hora para jugar, una hora para hacer los deberes. Después, hacerlos participar de las tareas de la casa, aprovechar esta situación de aislamiento para que ellos participen de esas tareas, como por ejemplo la preparación de los alimentos, poder aprovechar ese tiempo que vamos a estar con ellos, que no siempre es cotidiano, por ejemplo, de almorzar con ellos o de cenar todos los días, todos juntos. Entonces, poder aprovechar, poder hacer de eso un recurso de enriquecimiento. Y por otro lado, procurarles una buena calidad de juego, porque un chico sano es un chico que juega. Entonces, si está tranquilo, el niño seguramente lo va a poder expresar a través de un juego tranquilo. Los chicos no tienen la capacidad que tenemos los adultos de poder expresar con claridad y con palabras todo lo que les ocurre. O sea, que si tienen miedo, si están ansiosos, si están irritables o temerosos, seguramente se van a portar mal. Entonces, si uno les procura un ambiente tranquilo y seguro, eso seguramente se va a traducir en una realización de tareas con buen humor y en un juego que sea tranquilo y enriquecedor. Sin dudas. Doctor, otro de los temas son, en el marco de esta pandemia, las recetas, sobre todo ligado a la salud mental. Hay mucha gente que mensualmente toma un medicamento. ¿Cómo se están llevando adelante? ¿Se están realizando vía online? Eso es fundamental. Y eso hay que tranquilizar a la población de que todos van a tener sus recetas y van a poder comprar sus medicamentos, porque absolutamente todas las obras sociales, todas las prepagas, todos tienen sus sistemas. Y todo está, de alguna manera, organizándose cada vez más para facilitar esto. Hay muchas maneras de acuerdo a la cobertura que el paciente tenga. Los pacientes de PAMI pueden recibir las recetas en su mail o las pueden recibir en la misma farmacia, donde siempre las compran, o los de obras sociales. Cada obra social tiene su mecanismo, cada prepaga tiene su mecanismo. Lo importante es tratar de comunicarse vía telefónica con el profesional o con la institución que lo asiste, porque esa es la manera de que la institución, digamos, o el profesional va a organizar, pero seguramente va a recibir... Si uno se tranquiliza, lo más importante es tranquilizarse que uno va a recibir su receta o va a recibir directamente su medicamento. Pero cada una de estas instituciones lo ha ido organizando de una manera diferente. Bien. Doctor, si le parece, alguna de las consultas, comienzo a transmitírsela, que los televidentes de Canal 10 nos han dejado a través de las redes sociales. Mabel dice, soy adulto mayor y tengo miedo a salir incluso cuando me traen la mercadería. Bueno, Mabel, cuando le traen la mercadería, usted sabe que ahí le van a explicar directamente y en los medios está explicado cómo tiene que recibirla, cómo tiene que higienizarse, no se vaya a tocar con las manos en la cara, recibe la mercadería, la sanitiza, y siempre con el lavado de manos, con agua y jabón, o con la mezcla de alcohol con agua, o la mezcla de agua con unas gotitas de lavandina. Bien. Si tenés todos los síntomas, menos fiebre, ¿puede ser coronavirus? Bueno, esto, a ver, creo que no, pero de todos modos no me parece que me corresponda a mí responder esa pregunta. Es cierto. Hay maneras de comunicarse con los centros de atención para que ellos le van a ir paso a paso, le van a ir haciendo una serie de preguntas y lo va a ir guiando en los pasos a seguir si uno tiene síntomas. Claro. Es cierto, le recomendamos que ante esta duda puede llamar al 107, que además a través de la línea telefónica evacúan todas las consultas. Doctor, otra de las preguntas. O cuatro servicios de telemedicina, si uno tiene una prepa o una obra social, todas ellas tienen servicios de telemedicina donde uno puede hacer las preguntas que uno necesite evacuar con tranquilidad. Además, la mejor manera también de combatir el miedo es estar bien informado, ¿no? Bien informado. Por eso también es muy importante filtrar la información que uno recibe. La información tiene que ser de los noticieros o tiene que ser del diario, pero no de cualquier medio, digamos. No los mensajitos de WhatsApp que uno recibe, que muchos de ellos pueden incluso aumentar nuestra ansiedad, nuestro miedo, nuestro temor, nuestra desinformación. Uno tiene que, la información tiene que chequearla, digamos, porque si no justamente logramos todo el efecto contrario de estar bien informado. Estar bien informado implica bajar nuestro miedo. Claro. Ese es el fundamento de la información. Doctor Nave, una última pregunta. Dice, ¿cómo tratar a una persona que está aburrida esquizofrénica? Bueno, en este caso, si un paciente es muy grave, el familiar se tendría que comunicar con el psiquiatra tratante porque hay situaciones especiales donde por ahí se le puede permitir un pequeño paseo o algún tipo de actividades en particular para ese paciente en particular. pacientes muy graves, pacientes con esquizofrenia o pacientes con autismo o pacientes con demencia, pacientes muy comprometidos, son pacientes que en realidad por ahí necesitan de requerimientos especiales. Es fundamental el contacto con el psiquiatra tratante. Bien. Doctor Nave, gracias por todas estas recomendaciones, por llevar también la respuesta a los televidentes. Le agradecemos por este contacto. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. El doctor Alejandro Bernabé, quien es el jefe de área de servicio de psiquiatra.